Es momento de conocer el pronóstico extendido para parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, temperaturas, condiciones de cielo, recordando que tenemos a esta tercera onda de calor afectando a la República Mexicana, veamos cómo van a estar los próximos días en el puerto de Mazatlán, condiciones de cielo despejadas con valores mínimos de 23 grados, la temperatura máxima miércoles, jueves y viernes alcanza los 32. En la capital sinaloense rápidamente también nuestra pequeña actualización, valores mínimos de 23, el termómetro se eleva hasta alcanzar los 37, escasa nubosidad para el día de mañana y jueves y viernes, condiciones de cielo despejadas. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, rápidamente nuestro viaje, valores mínimos de 21 grados, la temperatura máxima alcanza los 34, predominando las condiciones de cielo, mayormente soleado. En parte el estado de Sonora, en Ciudad Obregón, rápidamente también nuestra pequeña actualización, miércoles, jueves y parte, el fin de semana, valores mínimos de 22, la temperatura máxima, mucha atención, alcanza los 42 grados centígrados, con condiciones de cielo despejadas. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, nuestro viaje, valores mínimos de 22, la temperatura máxima para el fin de semana, también alcanza los 42 grados centígrados, para que lo tome en cuenta, y aquí predominan las condiciones de cielo, mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Hasta aquí, la segunda parte del pronóstico del tiempo.